En este ejercicio tenemos dos raíces, al multiplicar las raíces, entonces 3 por 6 son 18 Aquí hay un error, en el ejercicio dice 521, pero es 512 Y 512 es 2 a la 9 2 a la 9, y a la 9 No puede salir de la raíz, pero si tiene novena Entonces aquí pone novena, novena y novena Novena de 18, entonces, y ¿Listo? Porque novena de 9 sobre novena de 9 es 1 Ok, pues ahí tiene el resultado